¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Que alguna vez tenía que te olvidar Miente en cariño, miente como el fuego Dice que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando creces? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me lo quejas Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si ni pareces somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya habías tenido otros amores Yo en tu momento puse tanto como a ti Mamá que muere, siempre te manda amor Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si ni pareces somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya habías tenido otros amores Y en tu momento puse tanto como a ti Cuando aquí muere, siempre se le manda amor Y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Ay, empezamos!